Mis primeras actividades musicales pues fueron en la iglesia, en la iglesia cristiana, desde que edad, pues desde que era niño prácticamente, vengo de un seno familiar cristiano. Toda mi familia, todos, no hay ninguno que no toque, todos son músicos, mi papá cantaba, mi mamá era integrante de un coro, entonces desde niño siempre tuve el interés por el canto, por la batería. Me acuerdo que me agarraba los Wallman, ¿te acuerdas de los Wallman que les ponías un cassette? Me ponía canciones de Marcos Guido, no me acuerdo, y pues le empezaba a pegar a los botes. Yo me agarré una temporada de empezar a escribir lo que sentía, y se dio la casualidad que empezó este formato del freestyle y todo eso empezó a crecer. Entonces me empecé a ser muy fan, y empecé a como que a conectar eso con lo que yo tenía. Aparte pues mi voz, tengo una voz bastante peculiar a la hora de cantar, entonces veía que lo único que me acomodaba como que era el rap, porque no lo cantaba, sino como que era más gritado. Entonces, toda la gente que me conocía, amigos y todos amigos músicos me invitaron a que empezara a darlo, yo nada más se los enseñaba a unos pocos. Entonces empezó así, empezó como un hobby, empecé a formar mejor mis ideas, empecé a formar mejor los esquemas a la hora de hacer canciones. Entonces, fue así como empezó, como un hobby. Incluso el nombre de Agresic Panda fue una abreviatura de, como en forma de que me decían que era muy agresivo, entonces dije, bueno, pues si soy agresivo, pues entonces voy a redoblar la apuesta. No agresivo, enfermo porque estaba pasando por una depresión muy fuerte, y pues como que, y aparte tenía que poner el panda por el apodo que tengo. Entonces, este, creo que fue una manera de conectar las dos cosas, entonces se veía como agresivo, pero en realidad es agresivo y enfermo, entonces no sé. Pero bueno, es así como empezó en ese entonces. Me gusta conservar la magia, tanto de baterista como de compositor. Entonces, no veo más que, lo único que en lo que podría apoyar mi proyecto es a lo mejor grabando mis propias baterías, ¿verdad? ¿Quién va a saber mejor que yo cómo hacerlas? Así como los coros, ¿quién va a entenderlos mejor más que yo? Pero, de alguien más, me gusta que, me gusta como que mantener ese misterio, como lo tienen todos, esa magia que tiene cada músico, de no saber con qué va a salir. Entonces, yo creo que no combinaría para nada lo que tiene que ver la batería con lo otro. Creo que uno de los problemas muy grandes es que a veces no soporto el ego de los artistas, ¿no? O sea, y es algo que evita que pueda conectar con algunos. Siempre he sido una persona sumamente abierta a ayudar, pero lamentablemente, ojo, no todos, ¿verdad? Pero pasa que muchas veces no les doy el sí a nadie o no termino trabajando con alguien porque esas personas me hablan mal de otros músicos e indiscutiblemente un día van a hablar mal de mí. Entonces, ponerme a juntarme con ese tipo de gente me representa ese obstáculo, o sea, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces prefiero hacer solo con personas que ya tengo muy establecidas, con personas responsables. A mí siempre, 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 yo tengo como que esa misión en la vida de que yo soy una pieza más para poder ayudar a brillar a otros. Yo siento, así como cuando haces un trabajo de barbería, ayudas a que alguien se vea bien. A mí me gusta apoyar y que tu carrera sobresalga, a lo mejor antes que la mía, pero que salga lo tuyo. Entonces, siempre me gusta apoyar. Por lo tanto, yo estoy abierto siempre a cualquier persona que me quiera decir, oye, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, yo siempre le voy a ayudar. Estoy así para ayudar, para servir. Entonces, de mi proyecto como Aggressive Panda, sí, voy a seguir haciendo canciones. Tengo alrededor como de 20 canciones que ni siquiera han salido. Entonces, voy a seguir haciendo, voy a ver cómo dependen mis sentimientos, cómo voy también dibujando, qué voy haciendo, qué voy escribiendo. Pero por lo pronto ya tengo canciones hechas y estoy pensando en un futuro muy cercano estar subiendo más, pero tengo por lo menos unas 20. A todos los músicos, invitarlos a que se sigan, pues, ¿cómo se puede decir? Que sigan aprendiendo. Nunca paren de aprender. Siempre estén abiertos tanto a lo que tiene que decir otro músico como a un contrapunto. Eso no es faltar al respeto. Que alguien hable algo diferente a lo que tú piensas solamente va a ayudar a elevar el conocimiento. Entonces, a todos los músicos en general, los invito a que haya unión, a que haya unión, a que se den el tiempo de escuchar lo que alguien les manda. Si alguien sube un video, date el tiempo de escuchar, de analizar lo que la persona está haciendo por respeto a los músicos. Entonces, todos estamos en este mismo tren. Si lucharíamos codo a codo, las cosas serían infinitamente mejor. Entonces, a mí, lo único que les puedo decir es que hagamos de Nuevo Laredo un lugar grande, con unión, con respeto sobre todo, con igualdad en todas las cosas que se hacen y con mucha empatía. Entonces, agradecido con todas las personas que me invitan y, pues, para eso estamos siempre, para servir. Espero que no me haya extendido mucho en las respuestas.